El Ministerio de Educación, este 3 de octubre, publicó la normativa que regula la carga horaria para el desarrollo de las tareas escolares en todos los niveles de educación, fiscal, fiscomisional, municipal y particular. Sobre la medida obligatoria que rige desde el actual periodo lectivo para el régimen Sierra Amazonía, recogimos varios criterios de padres de familia y educadores. Pienso que está algo mejor, porque a veces sí exageran con las tareas. Por ejemplo, a mi sobrino le mandan, ahorita están mandando pero ni una vez las tareas y están en quinto de básica recién. Entonces yo pienso que es demasiado por las seis tareas que le habían mandado en una sola tarde. No tiene tiempo ni siquiera de jugar un ratito, ni entretenerse al almuerzo y corre a hacer las tareas. Sería mejor regularse, porque hay veces que mandan demasiado los deberes, más que todo casi de décimo en adelante tienen bastantes deberes. Como madre de familia, el día sábado y domingo mis hijos están a full haciendo los deberes y no tenemos tiempo ni siquiera para irnos a pasear, porque más preocupación es la obligación de hacer las tareas. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo que se hayan reducido las tareas. La nueva política para aplicación de tareas escolares, según se informó, contempla tres criterios, pertenencia, planificación y cantidad, que permitirán fomentar la aplicación de objetivos acorde a los temas, generando autonomía en los estudiantes y respetando el tiempo libre de niños y jóvenes. Eso es importante, que vaya a reforzar, pero no en exceso. Yo soy profesora de matemáticas, no estoy de acuerdo de que se envíe 50, 100 ejercicios. Con cinco bien hechos, por los estudiantes es suficiente. Para el psicólogo clínico Henry Cadena, coordinador de la carrera de psicología general en la Universidad Técnica del Norte, la medida es positiva, considerando que la metodología de estudio debe responder a una evolución y mejora constante que permita potenciar la calidad de la educación. Es una de las mejores opciones, considerando que lastimosamente la tarea ha sido vista como una sobrecarga para el alumno. Es decir, no generalizo, pero hay muchos docentes que no acababan de ver la tarea o la clase completa y mandaban como tarea. Entonces, ¿qué daba como resultado? Que el alumno tenga la tarea básica más la tarea quedada que no alcanzaron a ver en clases, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace esto? Provocar un estrés educativo. Al provocarle un estrés del alumno, ¿qué hace? Coge tedio a la materia. En vez de cogerle gusto a la materia, le cogía tedio. El reglamento que establece el tiempo diario de cumplimiento de tareas escolares, de acuerdo a cada nivel educativo, según el profesional, exigirá también un mayor cuidado por parte de los padres de familia, para un correcto aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes. Con imágenes de Galo Binuesa para TVN Canal Gabriela Garcés.